¿Qué les parece este super proyector en Full HD? Y lo mejor es 100% hecho en casa a muy bajo costo. Soy Profeturo y si te gusta este video no te muevas porque te voy a enseñar cómo se hace. Y bien, les voy a enseñar a hacer este video bin o proyector de una manera muy fácil. Lo mejor es que no vas a gastar casi nada de dinero y te va a ser demasiado útil. Así que presta atención de lo que se necesita para hacerlo. Una caja para zapatos cualquiera. Una regla y un bisturí. Dos lupas, así como estas. Procuren que sean del mismo tamaño, en este caso son de 75 milímetros. Una pistola de silicona, como estas. Dos lupas, papel contact negro o en su defecto pintura negra también se puede. Un octavo de cartón o cartulina. Y finalmente imprimes unas imágenes de tu preferencia que son las que sirven para decorar. Lo primero que haremos será eliminar esta parte de la lupa para que nos quede la circunferencia completa. Esto lo haremos con las dos lupas. Quedando de este modo. Lo primero que haremos será tomar una de las lupas y utilizando el frente de la caja de los zapatos, vamos a marcar la circunferencia con un bolígrafo para luego recortarlo. Bien, una vez hecho el hueco, ya lo que vamos a proceder es a introducir la lupa. Por eso procuren que el corte sea exacto para que quede sin ningún espacio. De igual forma, acá vamos a utilizar la pistola de silicona para llenar los espacios que sobren y pues quede bien sujeta la lupa al hueco. Lo más importante es que no se filtre ni siquiera un poco de luz hacia dentro de la caja. Por eso pues debemos llenar estos espacios que sobran con la silicona. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es forrar todo el interior de la caja, incluyendo la tapa, con el contact negro. Recuerden que acá también es opcional el contact o pintura negra. Para ello utilizaremos la regla para medir cuánto es lo que hay que cortar de contact para poderlo forrar correctamente. Yo decidí ponerle contact porque me parece que queda mucho mejor que la pintura y pues va a evitar totalmente que entre algún tipo de luz. Vamos a proceder a pegarlo. Muy bien, ahora haremos lo mismo con los costados laterales. Listo, luego de forrarla toda, nos va a quedar algo así. El siguiente paso será, al cerrar la caja, tenemos que cortar esto para que nos permita el traspaso de la luz. Así que utilizando la otra lupa, que es de la misma medida, vamos a sobreponerla para saber cuánto hay que quitarle a la otra caja. Listo, para el siguiente paso vamos a utilizar el cartón, la cartulina, para tomar esta medida que es donde vamos a instalar la siguiente lupa. Bien, ya teniendo esta pieza terminada, es la que va acá en la mitad, con el fin de que la podamos correr de este modo. Esta es la que nos va a dar el enfoque correspondiente de la proyección en la pared. Allí es donde vamos a poner la siguiente lupa. Para ello vamos a sacar la misma medida del lente que ya instalamos adelante, para que quede exactamente igual. Recuerdan que no lo pegamos, pues como aún no lo hemos pegado, lo podemos extraer para así guiarnos y tomar la misma medida. Ahora procederemos a cortarlo. Quedando de este modo. Y listo. Nuestro enfocador ya quedó listo. Este será ubicado acá, y antes de proyectar en la pared vamos a ubicarlo en el punto exacto para que se vea lo más nítido posible. El celular irá acá. Para ello es muy indispensable adquirir uno de estos botones que venden en cualquier lado para soportar el teléfono y que quede de pie. Con ello el teléfono siempre va a quedar de pie de este modo. Es un sujetador muy práctico además. Este será utilizado para ponerlo en la parte de atrás de nuestro proyector y que así transmita la imagen a través de los cristales de las lupas. De este modo. Así que fíjate que antes de cerrar la compuerta la imagen proyectada en la pared sea la más perfecta y más nítida. Para eso es este cursor. Luego de tener la imagen que queremos vamos a simplemente cerrar la tapa de nuestro proyector. Muy importante que recordemos aplicar la silicona correspondiente al borde de las dos lupas para evitar que filtre algún tipo de luz. Lo mismo en el teléfono hay que utilizar el brillo máximo para tener una óptima calidad de imagen. Y bien, ya teniendo nuestro proyector terminado lo único que nos queda es la decoración. Si quieres lo puedes forrar con el mismo contact pintar y pegarle por supuesto lo que imprimiste. En este caso pues no lo haré porque primero tengo que mostrarles la prueba qué tal funciona. Así que vamos a ello. Se me olvidaba. Antes de hacer la prueba tienes que descargar una aplicación para que se bloquee la pantalla. Para que no se gire al momento de reproducir los videos en YouTube. O en donde los vas a reproducir. Ya que el efecto que hace la lupa es hacer un cambio de imagen biconvexo y se ve reflejado en la pared completamente al revés. Así que descargarle una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones que hacen un bloqueo de pantalla y evita que al girar el teléfono la imagen se enderece. Ahora sí, sin más preámbulos vamos con la prueba. Y bien, este es el resultado de nuestro proyector. ¿Qué tal les parece la imagen? Graba muy impecable. No tiene nada que enviarle a uno profesional. ¿Qué tal les parece? Genial, ¿no? Ya saben, indispensable cubrirle todos los bordes lo más que se pueda. Si se le filtra luz no va a ser muy nítida la imagen. Esa es una de las claves. Y bien, chicos, ¿cómo les pareció? Genial, ¿no? ¿Viste que sí funciona? Espero lo pongas en práctica. Te suscribas a mi canal y compartas este video. Hasta una próxima oportunidad. See you next time, guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!